Chicos, pero quítate la mano de la boca Hugo, ¿tú cuando te compras algo necesitas estrenarlo en el acto? Claro ¿Igual que yo? ¿Pero tú entiendes a esta gente como Marina que se compra una camiseta y la puede estrenar al mes siguiente? Yo me compro un pijama y me quiero ir a la cama a acostarme para estrenarlo, ¿entiendes? Y yo también Y tú también, cariño Y yo, por ejemplo, me compro algo para el pelo y vuelvo a casa y me lavo la cabeza corriendo para usarlo ¿Tú también? Yo también Pues me he comprado una cosa, Hugo ¿Qué? Me he comprado unas pestañas postizas que las tengo ahí en el baño Y llevo toda la tarde Porque eso te lo tiene que poner alguien que sepa, ¿sabes? Porque es pestañita, pestañita Y yo, ay, que están ahí en el baño Ay, que están ahí en el baño Digo, bueno, voy a ir al baño Y digo, uy, a ver, solo voy a verlas Digo, voy a ver cómo huele el pegamento Uy, cómo huele Y esta pinza tendría entonces que coger la pestañita y tendría... ¡Cluck! Me las he puesto Chicos, por favor Hoy voy a hablar sobre la paciencia porque ayer la perdí y no la encuentro En Latinoamérica diréis paciencia, que suena mucho más suave Pero en España decimos paciencia La perdemos a veces con las personas que más queremos O sea, a veces te ponen más nerviosos tus hijos, tus padres Tu marido, tu pareja Te ponen más nerviosos esos, que son los que quieres Que la gente desconocida Eso a mí no me gusta, pero es verdad Los hijos ponen nerviosos Y yo creo a veces que nos mandan hijos Cada uno quien crea a Dios, los dioses del Olimpo, el universo La vida nos manda hijos para desarrollar la paciencia Yo ya llevo 18 años desarrollándola Quiero decir que yo ya estoy musculada en cuanto a paciencia se refiere Pero como ayer me puse un poquito nerviosa Porque vivir con una persona adolescente, majísima Porque es que yo aquí hablo para los padres y madres de adolescentes en general Que os digo que os quiero sin conoceros Porque, madre mía Pero fijaos, yo con mi hija, que es una tía estupenda Pues está en la adolescencia que en realidad está probando un poco Como diferentes personajes Porque la adolescencia está para eso Para ensayar quién eres Estoy ensayando quién quiero ser Y tengo que tocar personajes que algunos tocan las narices Y que yo a esos personajes no les caigo bien Y ellos a mí tampoco Porque ella va probando Ha sido una niña tan fácil y tan maja Que hasta el otro día me decía Ya mamá, déjame Porque es que he sido tan buena Que también quiero un poquito No ser mala Porque no es mala Pero ser un poco más coñazo Porque estoy en la edad de serlo Pero cómo aguantarse uno Y tener paciencia en momentos donde Donde se puede perder ¿Te imaginas? Qué horror que nos dormimos ahí delante de vosotros Hasta el final del vídeo Habrá gente que se habrá dormido viendo nuestros vídeos Yo Eso está bien Sí, porque si hablamos así suave Y decimos Hay que relajarse Ok, pues yo me quedo aquí Y tú compras tranquilamente Súper tranquilamente Sobre todo uno de los dos Se queda súper tranquila No A mí me gusta comprar Por eso le gusta más estar sola Mi casa se parece a mí con el pelo inflado Como cuando era pequeña Sí Pues eso Acuérdate de mi pan wasa Que lo utilizamos muchísimo Porque es un pan sin levadura Y sin harinas, ¿no? Tiene harinas Pero más buenas que el pan mismo Que es todo levadura y trigo No, sin trigo, sin trigo, eso Sin levadura y sin trigo Eso es Y ese pan Me gusta a mí mucho Me he dejado el pan normal Ya da seguridad tenerlo en casa No, es con lo que me acompaña la comida No me gusta comer pan normal Porque me encanta Y entonces no me gusta tanto pan normal Pues cuando vuelva Quiero ver el coche Como los chorros de lor Ok Pues se mira en internet Y os traigo unos tips Muy rapiditos Y muy concretos Uno El primero que me encanta Que es Si estamos muy tensos O sea, si estáis tensos Con ese jefe de trabajo capullito Con esa pareja pesada últimamente Con esos hijos Con esos pares Con esa vecina Con lo que sea Estáis en un momento muy tenso Y muy acalorado Ahí no entréis a dialogar Iros Esta es la primera Me encanta este primer consejo Alejaros de eso Me voy a comprar, chicos No les hables mal de mí Voy a parar en cuando te vayas Te vas a hacer muchas cosas ¿Qué cosas tienes que hacer en un coche? Venga, voy a comprar Pues me llevo yo la máquina La cámara Venga, chao Espera, me llevo el abrigo Que ahí dentro hace un frío Hola, otra vez Aquí hace frío en las partes de las neveras Que exagerados son, de verdad Y ya en un momento calmado Hablaremos Pero lo primero te dicen No puedes tener la paciencia Si hay mucha tensión Entonces Primero, iros Luego una cosa también que dices Céntrate en el asunto ¿No? Céntrate en resolver el problema No te centres en Voy a atacarle por aquí O sea, por ejemplo Si estás enfadada con tu hijo adolescente No te centres en Pues voy a soltarle todo lo que no me gusta a él Sino ¿Qué quiero resolver en este momento? Entonces Eso te hace también a ti guardar la calma Porque no estás pendiente de Todo lo que no me gusta de él Se lo voy a soltar Voy a guardar la calma Y vamos a resolver entre los dos Con calma y paciencia Qué difícil a veces Este ligero problema Que no es ningún ligero problema Pero bueno Hoy es el último día de entrenamiento de fútbol Que ha sido tan feliz aquí Antonio se ha ido a despedir Dice que se va a despedir de aquel muro Habla Habla de ti De cómo te sientes Es verdad que eso a veces no lo hacemos Porque lo que estamos es diciendo Nos hemos perdido en atacar al otro Y no hay que decir A mí esto me hace daño Fulanito Cabroncito no Aunque queráis A mí esto me está haciendo daño ¿Cómo lo solucionamos entre los dos? Porque si a mí me hace daño A ti también te afecta de alguna manera O quiero pensar que te afecta Háblale de lo que sientes Eso está muy bien también ¿Las tienes? Sí Mira No me las notas más larguitas Muchísimo más No, que yo te he mirado las hojas Ah, tú te has quedado como que estaba rara Te querías que era maquillaje No, no, no Lo que me ha costado mucho ponérmelas Pero si te gustan Si se las has hecho así No, que cuesta mucho de verdad Pero te gustan Me puedes mirar y decir algo Uy, qué guapa No, hombre Pero un poco más de esfuerzo en tu piropo Hugo, por favor Uy Eso es como de pequeñito Mira la modelo De pequeñito que me dijiste Mamá, cuéntame un cuento Pero cuéntamelo con ganas ¿Te acuerdas? Qué rico Pues yo lo mismo Dime que me quedan bien Pero dímelo de verdad Uy, va Qué gentilea Pero si te estás mirando a ti mismo Sí, pareciendo una modelo Pareciendo una modelo Uy, esa frase la decía papá ¿Te acuerdas? De broma Antonio es que hacía un personaje De un hombre que estaba loco Que todo el rato Antes de conocerle yo Decía Como decía Pareciendo una modelo Pareciendo una modelo Pareciendo una modelo Y se pasaba así el personaje Bueno cariño Pues ¿Qué te parecen las pestañas? Son un poquito como de Walt Disney ¿No? Mira Little, little, little Little, little Little, little ¿Te gustó? Sí Bueno Así Así son algunos hombres Tampoco es para tanto Una que me sale a mí fatal Pero que os la aconsejo Sin embargo es No interrumpas al otro Si es Déjale Déjale que hable Pero oye Déjame también hablar a mí Hay que En un momento así acalorado Para conservar Y guardar la paciencia Es Respira Cuenta hasta 10 Y déjale que se exprese Déjale que te cuente Todo lo que tiene contra ti Voy a recibirlo Voy a ver Qué quiere el contarme Pero luego me escuchas Tú también a mí Una cosa que me ha encantado Y es Intenta averiguar O sea Tiene empatía Intenta averiguar Cómo se siente el otro Porque hay veces Que solo estás diciendo Mientras él te habla Intenta no decir Oye ¿Y a él? ¿Y a él qué siente conmigo? Porque igual Yo también soy igual De pesadita Y de coñazo Y de Voy a ponerme en su lugar Bueno pues nada ¿Qué quieres que te haga? Pues está como hermelada Y de paso A dormir ¿Cómo? No, no te duermas Este Este golfillo Como se despierta A las seis de la mañana Pues a veces A las siete de la tarde Dice que le pica Una mosca La mosca del sueño No No te duermas Hugo Se mete ahí Que parece un burrito mexicano Se hace un rollito Con el edredón ¿Y qué siente por debajo? Aunque esté hablando De otra cosa A lo mejor lo que Fíjate Los adolescentes Que parece que son las personas Que menos cariño necesitan Están pidiéndolo a gritos Muchas veces Responde Con claridad Mira Yo necesito Que esto se arregle Y tú también Porque si yo lo necesito Tú también Si no quieres ahora hablar de esto Porque estás muy nervioso Pero dime cuándo podemos hablarlo Y cuándo piensas resolverlo El estudio de Antonio Está impecable Lo ha limpiado Y está impecable Qué foto más bonita Y aquí está Antonio Haciendo la miniatura ¿No? No Estoy haciendo una web Para todos Una web Estoy investigando O sea Estoy haciendo una web Para Hugo Marker Para que cuando me salga bien La hago ya para Olga y Antoine O sea Quiero Hugo Marker va por delante Vamos investigando con Hugo Marker Claro Lo que voy a hacer es Qué bonita foto No quiero cagarla con Olga y Antoine Vale Pues luego es que chicos Nos vamos a poner Nos vamos a poner en serio Con la web Porque es verdad que la web Para muchísimas cosas de trabajo Vaya mareo de móvil Que os estoy dando Es necesario Porque a mí me está sacando de Mis casillas Una cosa Valora al otro Si ves que está dialogante Eso está muy bien ¿No? Porque a veces A veces es como que das por sentado Y si el otro está intentando Si no está perdiendo Precisamente la paciencia Valóraselo Aunque solo sea en tu actitud Y en cómo le escuchas Está muy bien Y esto Mirad Mirad Qué bonito Guau Es que esto es precioso Pero no sé Yo ya me he hecho la idea De que ya nos vamos de aquí Y es como que me ha encantado Haber venido Pero me va a encantar También irme Porque Es muy bonito Ya lo he dicho yo muchas veces Pero para mí Le falta sabor Y la vida sin sabor Ya puede ser bonito Es como tener un novio muy guapo Pero muy pánfilo Y muy soso Y al último Si grita O está a la defensiva Déjalo para más adelante Yo odio estar a la defensiva Estarlo yo O que lo esté alguien conmigo Te prometo que prefiero A alguien enfadado Con las venas aquí hinchadas Rojo Y con ira Y con ira Que alguien que está a la defensiva Esa actitud no la soporto Así que nada chicos La paciencia Ay madre mía Deberíamos Debería haber unos batidos Así que se muevan Que te lo tomes Y que tuvieras un mogollón de paciencia Y que por lo menos Lo pudieras tomar Cuando tus hijos son adolescentes Cuando son chiquititos Y tienen las rabietas Cuando tu pareja Y tú Estáis así un poquito Que os ponéis un poco más O sea Siempre Que esos batidos Los tomemos siempre Chicos Si os ha gustado el vídeo Los consejos Mi collar Darle al me gusta Porque eso nos posiciona en Youtube Y así nos animamos Y seguimos grabando vídeos Que nos encanta Bueno Mucha paciencia Hemos hecho el canal Yo he aprendido inglés Porque me manejo bien en inglés Antonio ha hecho aquí Un curso alucinante De teatro musical Hemos vivido una experiencia nueva Pero Pero eso Que está muy bien Porque así no nos da tanta penita irnos ¿No? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!